¡Familia, ya llegó y está aquí la cocina del sabor de los sueños! La más amorosa, la más cálida de esto. Así es, compirri, mi persona favorita en este mundo. Señora, tenemos la receta perfecta para lucirse con las comadres sin esfuerzo. Se trata esta mañana de una pasta pluma con salsa cremosa con pimiento rostizado. ¡Qué rico! Y por eso le damos la bienvenida a los comensales, chavos. ¡Cada! Hola, invíteme más seguido a la cocina para aprender a cocinar para el marido. Oye, sí, te vamos a empezar a preparar mi cristal. De nada más, señora, este bellezón de sabrosón es para usted y para sus amigas. ¿De qué se trata? Se trata de pasta pluma para hacerlo diferente, para romper con lo cotidiano. Además de esto, una salsa con un color muy especial a pimiento rojo rostizado. Pero además de eso que su crema y para acompañar tocino y pollito. ¡Ay, qué rico! Y por eso, los siguientes a aparecer en su pantalla. ¡Y ya! Ahí está. Vamos a comenzar por acá porque para sorprender a la bandita tenemos una apuesta distinta, fuera de lo común. Y lo hacemos con pasta pluma, con pipofol modena. No sabía que esta pasta se llamaba pluma. ¡Pasta pluma! Ahí está. Pasta pluma. Me encanta, señora, porque es barabara. Además de barabara, la encuentra en cualquier lugar. Supermercado, también la encuentra en los mercaditos. Así es que ya sabe. Éntrele, por favor. Y para darle cocción, súper sencillo. Simplemente necesitamos agua con burbuja. Violenta. Viene para acá. Y además de eso, me encantó. Lo hiciste con Toro, Sergio. Y después de esto agregamos sal para que tenga suficiente personalidad. Ya lo sabe. Vamos a dejar cocinar hasta acá. Parece que es lo bello de al dente. Es decir, suave por los lados y firme en el centro al dente. Siempre es mucho mejor probarla para estar seguros que está en el punto adecuado. Yo tenía una pregunta. Dime, mi querido. Para que esté al dente, si la aviento al techo y no se pega. No, tiene que probarse. Tiene que probarse. Es un mito, es un mito. Ahora sí, después de esto, una explosión de sabor inesperada con tocino. Qué rico, compi. Oigan, por cierto, compi, ¿sabías que está comprobado? ¿Sabías que está comprobado que el tocino hace amistades mucho más solidas? ¿Cómo es eso? Por lo menos así pasó contigo conmigo. ¿Estás de acuerdo? Sin duda, sin duda. ¿Qué va a pasar por acá? Vamos a dejar que el tocino se ponga de buen humor, que suelte toda su grasita y ahora sí va a llegar este compadre, caray, que nos quede re bien, mi compi. Es barato. Además de barato, también se lleva bien con todo el mundo. ¿Y se trata de quién? ¡Pollo! Exactamente, una pechuguita de pollo cortada en cubos, también podría ser su milanesita cortadita. Ay, qué rico. Cargamos sal y pimienta y después dejamos que compi Riz siga cocinando. Pero usted, señora en casa, ya sabe, puede aplicar una estrategia de cocción express que es con... Tapa. La tapa. Denle su meneada, no deje de menearle como lo hace la compi y si tapa va a ser mucho más rápido. Ahora, después de esto, caray, vamos con un verdadero truco de mago y el truco de mago lo hacemos con pimiento. Tomamos un pimiento, yo le sugiero, señora, que sea pimiento rojo. ¿Por qué será eso, mi cristal? Ay, ¿por qué? Para darle color. Bien, bien, mi blanco. Pero me preguntó a mí una pregunta, pero... No, no, bueno, te vi complicaciones. ¿Te llamas? Ahora, lo que vamos a hacer, tranquila, chavos, por favor, contención. Regresemos acá porque una vez que está bien untadito de todos sus rincones nuestro pimiento, lo que vamos a hacer es colocarlo en un comal compi. Ya sabemos, flama media y ahí vamos a empezar a dejar que se transforme de color. Se va a empezar a broncear, señora. Lo único que tiene que hacer en casa es ir meneando. Ya luego, luego se le empieza a marcar ese toño tan especial. Fuego medio para lograr que se cocine perfectamente. Y después de esto, ¡hacemos magia! La magia está acá, por favor. Acérquese para que hagamos esto juntos. Vea qué bonito le va a quedar, señora. Así de bonito le va a quedar a usted en tan solo unos minutitos. Y después lo que va a hacer es, con el mondador, es decir, el cuchillo pequeñito, lo que hacemos es cortar el contorno para lograr que quitar las semillas perfectamente. Vean nada más. ¡Qué bonito salió! ¡Ay, qué rápido! Y después de eso, ahora sí. Caray, es que yo amo esta salsa. Muchas gracias, mi Brandon. La amo porque en realidad uno no tiene que hacer nada. Vean nada más. Vamos a colocar el pimiento directamente en la licuadora. Y después, pituca y petaca de la cocina. ¿De quién se trata? Jitomate. Y digo, cebolla y ajo. Cebolla y ajo, compi. Y después de esto, vea, simplemente cortamos una cebollita en cuartos. La colocamos una por acá. Además, el ajo viene sin la piel. Sí, claro. Agregamos este cuerpo del deseo, que es caldo. ¡Cepollo! Y toque de mamá, tan solo cinco ingredientes. Cinco ingredientes para acá. Vean nada más, qué bonito color empieza a tomar la licuadora. Y después de esto, venimos para acá para terminar la receta. ¿Qué vamos a hacer? Vea qué bonito color, caray. El sabor ha de ser sin duda espectacular. Vea ese tocinito bien cocinadito. Ya soltó toda su grasa. Y ahora viene para acá la pastita ya cocida. ¡Ay, qué bonito! Que simplemente dejamos que se conozcan bien. Y una vez que andamos por ahí, ya viene toda para acá. Lo que hacemos es que, colocar la salsa. Vea esta salsita de pimiento rosizado, el color tan especial. Ay, ya quiero comer. Pero sobre todo la palabra que me hace suspirar. Siempre que... ¡Barato! Exacto. ¿Quién dijo que cocinar rico tiene que ser caro? ¿Quién? ¡Nadie! ¡Nadie! Y ahora el resultado, ¿no? Es que lo amamos. Simplemente ya sabía que tonificar el sabor, que esté perfecto de sal y pimienta y hemos terminado. ¡Ay, qué delito! ¿Puedo comer? Por favor, entra en el imidado. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Venga, que el amor sea solo y te acaricie y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría.